Hola, hola, buenos días y bienvenidísimo a un nuevo día. Quiero preguntarte algo, ¿qué tanto te cuidas? ¿Tú qué tanto te cuidas? Y es que satanizaron muchas cosas buenas, muchas cosas que no son nocivas, y entre ellas satanizaron el cuidarse uno mismo, que porque eso es vanidad y la vanidad es mala, obvio, todos los extremos son malos, pero digamos las personas que mienten y que dan excusas son más vanidosas que alguien que se cuida, porque mienten por vanidad. Las personas que engañan a su... o la persona que estén, lo hacen por vanidad. Entonces, ahora no vamos a hablar de eso, sino que tanto te cuidas, y pasados los años, ¿te cuidas más o te cuidas menos? Y eso es algo que me hizo pensar hace, no sé, un par de meses, qué sé yo, uno de los retenedores dentarios se me partió, y bueno, yo fui a que me lo cambiaran, hacerlo cambiar, y yo pensaba eso. Uff, tengo total claridad, y ojalá, ojalá que yo no cambie de opinión, tengo total claridad de que a pesar de que pasen los años, yo no voy a dejar de cuidarme, abandonarme, porque claro que sí, es normal que las personas se van cansando y dejan de cuidarse como se cuidaban antes en su juventud, bueno. Y yo pensaba, no, yo no voy a dejar de usar los retenedores, por ejemplo, yo no voy a dejar de usar las cosas que, mis rituales, yo lo llamo el ritual de belleza, mis cremas, mis bloqueadores, de vez en cuando yo convierto la cocina en un laboratorio y preparo algunos aceititos para la piel, para todo, y me los aplico, ahora no es que los haga y los deje que se dañen, no. Y tengo, personalmente, tengo claridad de no dejar de hacer esas cosas, de no caer en el abandono, y eso puede ser gradual. Y le pasa mucho, por ejemplo, a las mamás y no se dan cuenta. Cuando tienen mucho que hacer y tienen bebés, entonces buscan la practicidad, la comodidad, entonces ya cambian su manera de vestir, porque es más fácil, porque es más... O sea, yo entiendo eso, y no lo estoy criticando. Pero entonces piensa un poquitín. Estoy cayendo en eso. Antes me cuidaba más. Antes me preocupaba más por mí, por mi apariencia física. Pero no es por aparentar lo que no eres, sino por ser quien tú eres. Alguien me decía hace unos años, Ay, cuidado con la vanidad, que eso le puede traer malas consecuencias, no sé qué. Y yo pensé, pero esos días me quedé pensativa analizando. Ahora veo, no, para nada. Eso particularmente hace que te ames más, que valores esas pequeñas, medianas, grandes acciones que efectúas hacia ti mismo, hacia ti misma. De pronto tú ves que las personas con los años ya dejan de cuidar su ropa, su apariencia. Esta señora tú la ves, que antes era tan bien arregladita y ya no, y se ve viejita, cuando en realidad no está tan viejita, ya no se cuidan las uñitas. Bueno, cantidad de cosas, cantidad de cosas. Y estoy hablando mucho como en el plano material, pero también en muchos, en todos los planos, en todos los aspectos de tu vida, en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional, en lo energético, en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué tanto te cuidas? Y si no lo has hecho, o si puedes hacerlo aún más, pues considéralo, de verdad, considéralo. Porque al menos el cuerpo físico, si tú no lo cuidas, pasa factura. Pero si tú lo cuidas, si tú lo honras, si tú lo respetas, él te da bonos, cupones, cupones de descuento de muchas cosas, de descuento de edad, de dolencias, de enfermedades, de falta de vitalidad, de cansancio. Entonces, date una miradita, una pasadita por el espejo, date una analizadita, cuándo fue la última vez que te cuidaste, que te consentiste, y empieza a convertirlo en una de tus rutinas sagradas. Y no quiero decir que todos los días tú tengas que estar, pues, como decimos en mi país, con el baúl y la tapa. O sea, súper bien puesto, si eres niña, súper maquillada, súper peinada, lo que sea. No, no necesariamente, pero bien, sintiéndote bien. Aparte de, como les decía, que hay personas que su vida les cambia y tienen que buscar practicidad. ¿Practicidad? ¿Se dice así? Bueno, practicidad, sí, comodidad, esas cosas, pero aún así, pueden seguir cuidándose. Pero, como les digo, no es por los demás, no es por los demás, es por ti mismo. Y es que, si tú te ves al espejo, a ti mismo, físicamente descuidado, o si no estás cuidando tu parte energética, emocional, también eso se refleja mucho en el rostro y en los ojos, en la mirada. La mirada se enferma. Si tú ves eso en el espejo, inmediatamente, la mente subconsciente toma, toma eso como, esto ya es, esto ya es. Se ve mal, entonces hagamos que se sienta congruente con ese aspecto físico. Se ve cansado, recordémosle que está cansado el cerebro, manda hormonas de lo que sea necesario para que esa persona se sienta con cansancio, con agobio, con malestar, con lo que sea. Estás ojeroso, ojerosa, acabas de tener una apariencia de enfermedad, te ves al espejo, demacarajada la carita, y de pronto con pijama, o con cualquier ropita vieja de la casa, y esa es la orden, esa es la orden que tu mente subconsciente, manda a tu cuerpo mental, a tu cuerpo emocional, y a tu cuerpo físico. Así que, vale la pena, que te cuides, que te cuides todos los días, todos, todos los santos días del año, así sea domingo, festivo, así sea primero de enero, 25 de diciembre, vale la pena, vale la pena la recompensa, ¿por qué? porque tú lo mereces, tú mereces, sentirte bien, verte bien, para ti, como un regalo, a ti mismo, a ti misma, entonces no se te olvide, yo lo merezco, yo valgo, yo soy suficiente, yo me amo, yo me adoro, ay sí, de verdad, yo me adoro, yo soy gratilencia, acuérdate, reconectarte, con la divinidad, que eres, siendo gratilencia, hasta mañana, mañana es un grandioso día, hoy es un grandioso día, todos los días son, todos los días traen magia, que Dios nos bendiga, chao, chao, chao,